Esto es el avance de lo que se ha otorgado. En febrero o marzo se colocó un primer paquete de créditos que no eran sorteados, eran bajo el módulo anterior, se entregaban a las oficinas delegacionales. Sin embargo, a partir ya de abril empezamos a hacer los sorteos y hoy los sorteos nos dicen que ya tenemos a la fecha 122 mil préstamos ya distribuidos y ya se han dispersado seis mil 170 millones de pesos, lo cual significa que evidentemente estos tipos de créditos están siendo de mucha utilidad y está generando evidentemente una derrama económica que es importante para cada estado.